Música Hola, bienvenidos a un video más de este canal Yo siempre, siempre peleando con mis pelos Desde que me rapeé, es una lata estarme recogiendo esto Y aquí los bebés que me están creciendo Bueno, hoy tenemos video de compras Y voy a empezar lo más rápido posible Porque no quiero hacerlo tan extenso Voy a empezar por las compras del super Compré una crema de neutrógena Que es Oil Free Esta tiene protector solar 15 Y pues a ver que tal me funciona Luego compré estas toallas Saba Que venía de regalo esta cosita Y me gustó como para echar las brochas o algo así Dije bueno, si no, algo se me ocurrirá con esto Les compré este fruto rojo gris Y es un jabón líquido corporal Dice antioxidante Y este me gusta muchísimo Me encantan, me encantan los frutos rojos En especial las frambuesas, las cerezas y las fresas Así en ese orden Después pasé por el área de donde venden Así todo chiquito Que es como para viaje Y vi un spray Y entonces no tenía tapa Y dije bueno, este tiene tapa Ajá, lo agarro Como siempre en mi vida nada más Ajá, este no tiene tapa Este sí tiene tapa Y me voy Hasta llegar a mi casa lo abro Y resulta que es un mousse Y dije bueno Yo no puedo usar mousse Bueno, esto se me iría en una usada Usándolo en mi cabello A mí no me gusta usar mousse Pero pues se me iría en una usada La otra es que no puedo usar mousse En esta parte porque Se me hacen los chinos así como No sé qué voy a hacer con eso Compré este shampoo de Dice pulpa de Savile Chile es de Savile La verdad es que me gusta mucho No tiene nada que nada que pedirle A shampoos como profesionales o carísimos La verdad es que Es un shampoo barato y muy muy bueno Yo lo pongo casi a nivel de los de Natura Que me encantan Los de Natura son mis shampoos favoritos También compré una pasta dental De Luminous White Advance Advance dice esta Y se supone que en tres días Tiene una sonrisa más blanca Y que así te quedan los dientes Entonces vamos a ver qué onda con eso También compré este Un paquete de Pads para desmaquillar Este dice Protect Exfoliante Y se los enseño así porque miren Ya cuánto llevo Estas compras fueron como lo último Dice Lo compré en Walmart Entonces voy a seguir con dos cosillas que También compré en Walmart Son estos esmaltes de la marca Kim Taylor Dice Premium Nile Lacquer La verdad es que este ya lo usé Me está gustando Bueno me gustó muchísimo Es un color precioso Como les digo estas compras ya tienen bastante tiempo Y están súper súper acumuladas Entonces aquí está Este es el tono rosita Es compré esta brocha Eh bueno es esta Que Ay ya lo manché Que pues ya la usé Solo la he usado una vez Es así como flap tap Está súper chiquita A comparación de la de Elf Y esta me gustó más como Es literal para los polvos Para lo que es La de Elf A pesar de que dice que es para polvo Me encanta para difuminar la base Pero esta sí Definitivamente para polvos Bueno para base Siento que está muy muy chiquita Pero pues Voy a ver si me funciona Y la tenía así porque Me cuesta mucho trabajo Sacarla de aquí De este hoyito No sé si lo logren ver Pero Ahí tiene el hoyito Y Como que tengo que jalarla de los pelitos Y Pues no se le caen hasta En Chedrago Y compré Unas cosillas de la marca Dice Colourpop No Colourpop No Solo Colourpop Así lo dice Aquí está Este es un labial Que era el único tono que había Está muy bonito Porque pues a ver Me costaron 10 pesos Todo Todo Este es un top coat Este es un tono negro Con destellitos Está súper padre Me encanta Me encantó Desde que lo vi Y un Rimmel Según yo había comprado dos No sé que No sé que pasó Pero bueno Y bueno Compras de catálogo Hice una compra A A Arabella Compré este tratamiento Para dientes Whitening Es para blanquear Es para blanquear los dientes Compré este gel Si ustedes me enseñan por Snapchat Se darán cuenta que estas compras son como de hace 10 mil años Porque en Snap Les hice en Snap cuando recién me llegó Es un café oscuro Y ya tiene ahí un 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 Y bueno Pues a ver también Que tal me sale No lo he usado Solo lo piqué Para ver que onda Pero No lo voy a usar Hasta mostrarlo Y así me sirve Que mientras voy usando Todas las demás cosas Que compro Y que tengo ahí Y que les digo No me gusta así como que Acumular tanto maquillaje Y siento que ya Hay mucho También compré Un labial Que dice Arabella Nice Skin Bálsamo para labios Con vitamina E Y se supone Que este bálsamo Tiene como de dos colores Ahí se veía Totalmente naranja Tramposos son Se supone Que este bálsamo No sé si me hayan mandado otro Se supone Se supone que El que yo pedí No sé si me mandaron otro O es este Porque he visto Que otros vienen igual En este formatito Pero se supone Que este te arreglan Los labios Y te deja La apariencia Como Bueno Te devuelve Como tu color natural De labios Según Y se te ven así como Como brillositos Y como si Como cuando eres una niña Y se te ven tus labios Bien pigmentaditos Algo así Se supone Y bueno Luego de Mary Kay Mary Kay Hice una compra Bastante Grandecita Bueno Un poquito Oh no Si Si bueno Bastante grandecita Pero tengo que sacar Mi caja Porque ya las Bueno Ahorita les cuento Pedí el desmaquillante De ojos Porque el mío Ya está a punto De terminarse Después Pedí Un labial Y me llegaron Dos No sé por qué Pedí el De los nuevos Semimates Todo bien En sus cajitas Y ya Yo Los abrí Pero los volví a meter Y no O sea Los tengo ahí Los Vi Y los volví a meter No sé si les mostré Una foto En snap O en instagram Creo que sí fue en snap Pero bueno Pedí este tono Que es como muy nude Es el El tono Bashful View Es un tono Preciosísimo Yo desde que lo vi Dije Este quiero Y hasta la chava Me dijo No pero están pidiendo Más este Creo que es pink Energy Y le dije No yo quiero Ese tono Y pedí también Este Pink melon Este es un labial Precioso Este rosa Me gustó muchísimo Y bueno Ahora sí pedí Bastantes labiales Este rojo Este rojo Este es El tono Firecracker Y ahí está Este se me hace que está Bellísimo Este rojo Se me hace como muy rojo Pasión Ya se los enseñé No Este es el Paradise Pink Este fue el que me llegó De más Y bueno Como sabrán Mary Kate maneja Diferentes líneas De De labiales Y este Que es el Pink melon Este es En Labial cremoso El rojo Que es El Firecracker Este es En Humectante Estos humectantes A mí me gustan Muchísimo De hecho Antes de que Cambieran O que sacaran Más líneas No sé Son los que Como que yo usaba Nada más que Ya no sé bien Qué onda con Mary Kate Pero A mí siempre me han gustado Muchísimo Sus labiales De hecho Me gustaba mucho Uno como Fuchsia Pero cuando los Cambiaron Pues ese color Ya no lo vi Ya están como Diferentes los colores Y ahora para Encontrarlo No sé Ya no me animé A conseguirlo Y el Paradise Pink Es el Es también De los labiales Cremosos Uy se parece Muchísimo El mate En el labial Se ve En la barra Se ve Diferente Pero Aquí Se ve más Rosita El Pink Paradise 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 Pink Pero si están como Ahí se van En el No rosa Ya de Para terminar De Mary Kate Pedí este Corrector Que es El Deep Ivory O Deep Ivory Es de los Nuevos Este ya lo use Ya lo he usado Un par de veces Y así Y así viene La verdad Es que su Presentación Está hermosa Está súper Bonito Siento que le están Echando más calidad A Mary Kate Aunque La verdad Se me hace carito Sus productos Pero bueno Lo importante Es que nos sirva Y cuando yo Encargué Este corrector Chicas Me dieron Una mala noticia Bueno No está Como Concreta Y eso es lo Que va a pasar No Pero si puedo Decirles Que A mi me comentó Una asistente De una directora Que parece ser Como que ya No van a sacar El hielo Si Les hablo Del corrector El concealer Corrector De ojos En tono Hielo Este Me dijo Que en el catálogo Pues si Tu lo ves Como que lo están Escondiendo Y dice Que eso pasó Con los otros Y Que Pues de repente Desaparecieron Y sacaron Estos Este es El que Sacaba antes Pero yo le digo Que a mi su formula Se me hace muy igual Y ella dice Si es que Solo como que La reinventaron Y lo sacaron Así Solo que Este es Súper cremosito Y este está Un poquito Más líquido La verdad Este si viene Súper espeso Y me encanta Así es que Si ustedes Están a punto De terminar Su corrector Yellow O les gusta Les encanta Y tienen uno En uso Yo les recomendaría Que compraran Otro Por si No se sabe Cuando No se sabe Yo le pregunté Y no lo van a sacar Así Y me dijo Pues al parecer No No hay nada Que nos diga Que lo van a sacar En este formato Pero pues Sería una maravilla Si lo sacan así Dice Lo que si Es que yo me he dado cuenta Que cada que van escondiendo algo Lo ponen productos Tras productos Como que Pum Desaparecen Y sacan otra cosa Y si es lo que pasó Con los correctores anteriores Entonces Este si está muy escondido La verdad Oh si me lo dejaron Es este Miren Y aquí está Nuestro querido Corrector Escondidito Y tiene mucha razón Porque me dijo Y esto Si te das cuenta Los resaltan Están aparte Pero Dice No tiene caso Que estén aquí aparte Y que lo estén Llenando De estos dos productos Y que si es un producto Que se venda Lo dejen aquí O sea Como que Si se dan cuenta Si está como encimado Y la brocha Ahí así como La brocha Tapándolo No sé Ella dice Que pues Como que Es eso Entonces Pues Ojalá que no lo quiten Porque es un producto Buenísimo O que lo pasen Igual a este mismo Formato Porque Pues No entiendo Porque si es un producto Muy bueno Lo quieren quitar O así El punto es que Ojalá No lo quiten Ojalá que Si lo quitan Lo saquen en ese formato Y que siga manteniendo Su misma fórmula Porque es buenísimo Y bueno Luego mi tía Me vendió Este perfume Que es de Abón Es la misma Que me vende Arabella Fuller Todo Es de Sofía Vergara Y la verdad Es que me gustó bastante No soy como Mucho de comprar Perfumes así De catálogo Los colores de catálogo Siento que son muy muy dulces Y no me gustan mucho Bueno no sé No sé Es algo raro Pero casi no me gustan Los de catálogo Me estaba vendiendo Ella un Hola bebé De Espinosa Paz De Fuller Y yo así de No 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 gracias Así que no No me gusta Y como que no Se lo puso Y me encantó Me fascinó Ese aroma Siento que Como que le da un parecido De aroma Al Carolina de las dos Dos es sexy Y dijo que me lo iba a traer A ver si Si me huele igual Pues a ver si lo quiero Y bueno La presentación Es así La verdad Es que está súper bonito Ya lo estoy usando Me gustó Y pues muy bien Me costó Juntos Doscientos Treinta Algo así Y venía con Para colmo Un labial De regalo Y ya escucharon La estoy abriendo Aquí Bueno Lo voy a abrir Así Este es En el tono Oh rayos No se ve No se ve Que tono es Polo rich Berry Tono berry Está súper escondido Y oh Está picado Porque ya todo Me está saliendo Picado Y así Lo acabo de abrir Y estaba picadón Pero bueno Miren Es este tono Es un tono Pues muy padre No se ni que onda Con esto Porque tiene una bolita Blanca ahí No se Hay como Comprar mucho abón Entonces Entonces no se Nada de abón Miren Este es el tono Está como Muy muy Creamoso Ya por último Me compré También esta bolsita Compré esta No es de catálogo Ni del súper Ni de nada Solo la compré Aparte Y me gustó muchísimo Está como Muy bonita Pues ya Se las tenía que enseñar Para ver Que me cuentan Ustedes Si les gustan Este tipo de bolsas O no Tentando todo Y ahorita recoger Miren Trae aquí Un compartimento Aquí trae otro Para el celular Las moneditas Blah 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 Y una bolsita Aquí de este lado Está muy Está muy padre Quién sabe Qué marca Pero Está muy bonita Este tipo De bolsas Les gustan A ustedes A mí La verdad Es que Es muy variado Lo único Que no me gusta Esta bolsa Es que no Trae como La cuerda Para colgarse Porque soy Muy floja Al traer Las bolsas Aquí De hecho Yo entre Menos cosas Traiga en las manos Soy feliz No me gusta Prefiero usar Una mochila O no sé Algo así Que te va a andar Cargando Y bueno Pues esto Ha sido todo Por el video De hoy Cuéntame si quieres Ver La reseña De algo Cuéntame si tú Sabes algo Del corrector De Mary Kay O qué piensas Qué opinas De lo que se está Diciendo Quiero Aclarar Que no estoy Diciendo Que ya es Un hecho Sino Está como Algo está Pasando ahí Y para Es una asistente De una directora De Mary Kay Entonces Si ella me dijo Eso es porque No sé Siento que Algo va a pasar Cuéntame Qué piensas Al respecto Y pues Creo que Esto ha sido Todo Cuídate Estoy muy feliz Nos vemos En otro video Bye No se pierdan Próximos videos De mi canal Porque está a punto De venir un sorteo Si Ya voy Para tres años Subiendo videos Públicos Porque la verdad Antes subió videos Y algunos Los eliminé Otros estaban Privados Ya les contaré Bien la historia En el video Del sorteo Porque en septiembre Hago Tres años De subir videos Públicos Así es que Va a haber un sorteo Y bueno Nos vemos En otro video Bye Bye